El video número 440 del curso de Java tenemos un problema actualmente la comparación de las fechas es básicamente estricta digo que es estricta porque está comparando no solamente la fecha sino también la hora cuando creamos este objeto que llamamos fecha actual se captura tanto la fecha como la hora nos interesa comparar únicamente los valores de año mes día año mes día ok entonces dictémosle a copilot lo siguiente y comparar si las fechas comparar si la fecha de entrega fecha de entrega es igual a la fecha actual entonces a ver fecha entrega igual a fecha actual pero esto nos va a dar false ¿por qué? porque se compara tanto fecha y hora no nos interesa hacer esto este código no nos sirve mucho compararse la fecha entrega solo comparar año mes y día a ok ya entiendo que que va a ser aquí podría compararse las dos cadenas es decir obtenemos la representación simple date format esta clase proviene de java punto text listo entonces tomamos la fecha actual fecha ahora actual entonces aquí digamos fecha actual fecha entrega formateada aquí nos da problema seguramente esta variable ya está definida en donde se crea fecha donde se donde se define esta variable aquí ok tan 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 simple date format o sea podríamos utilizar esta y preguntar aquí mejor voy a quitar el el break point voy a preguntar si fecha actual formateada es igual a fecha entrega formateada si se obtiene una representación literalmente en texto y se está preguntando si las cadenas son iguales el mismo día entonces ejecutamos otra vez ok entonces voy a arrastrar aquí la ventana servicios gestiones otro otra descripción hoy el 24 de enero de 2023 voy a colocar voy a colocar digamos las 11 y 33 AM si le damos guardar y nos dice la hora de entrega debe ser mayor a la hora actual qué pasa si cambiamos el día ahí ya no se hace la comparación a pesar de que esta hora sea menor la actual ahorita mismo son las 16 33 debe permitir crear el servicio servicio creado con éxito vale era así de práctico queda resuelto ese problema efectuemos un commit voy a quitar esto de aquí esto lo podemos dejar como final 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 listo formatemos este código ok detenemos la ejecución bueno antes de detenerla voy a hacer el commit comparación de fechas actual y seleccionada ahí está tan 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 listo en la interfaz cuando se crea un servicio vamos a o sea en su defecto cuando se carga la interfaz esto mismo tan cuando se carga la interfaz debe estar seleccionado el empleado concentrémonos únicamente en hacer esa selección cuando se cargue la interfaz entonces nosotros tenemos una función que aquí se llama cargar empleados aquí dice cargar cargar empleados se leen los datos set selected item cargar empleados pero la obtención del empleado actual no funciona así sobre el combo box model vamos a hacer vamos a crear una función que diga seleccionar a ver si funciona de esta manera sería obtener el índice set selected index y vamos a hacer esa operación de la siguiente manera vamos a decirle get index of esto no existe le pasamos el empleado aunque bastaría con con el id podemos decirle empleado actual punto get id creemos la función get index of dentro de la clase empleados combo box model listo básicamente lo que se retorna aquí es el índice que ocupa en la lista el objeto que tiene el id del empleado esto lo vamos a podemos dejarlo como id está bien agregamos aquí un comentario que diga devuelve el índice del elemento con el id indicado así esto esto bien siempre lo va a encontrar porque todos los objetos que se cargan en ese combo box son los empleados existentes entonces creemos un comité únicamente para empleados combo box model que diga aquí que diga aquí búsqueda del índice donde se encuentra el empleado listo ya está entonces entonces regresamos al servicio a la clase servicio frame voy a ejecutar otra vez la aplicación y verificar que efectivamente que efectivamente se seleccione ese empleado aquí ya se cargó la interfaz servicios gestiones y a ella selecciona a giovanni delgado podríamos hacer una prueba en la clase a ver en la clase gestor lavandería en la parte superior en la parte superior tenemos no en gestor lavandería gai en la parte superior aquí en el constructor decimos que se seleccione para el login el empleado que tiene este id para el caso de hace un momento seleccionó a giovanni veamos los empleados por ejemplo que selecciona esteban entonces le decimos el id 3 una vez más ejecutamos y el empleado que va a estar seleccionado va a ser esteban esteban lópez aquí está la aplicación servicios gestiones esteban lópez eso está genial y el cliente bueno aquí podríamos tomar una medida digamos arbitraria que siempre se selecciona el primero listo voy a hacer un commit antes de avanzar escribamos aquí selección del empleado que ha iniciado sesión control enter control p listo vamos a la clase servicio frame ya tenemos resuelta esta parte ahora para clientes le vamos a decir cbx que seleccione el primero y en direcciones saber cargar direcciones necesitamos el id del cliente el id del cliente aquí se carga debe ser el que ocupa la primera posición entonces como le hacemos aquí que cargue las direcciones de ese cliente que es el primero entonces a ver aquí tenemos las direcciones necesito en donde están los clientes sería aquí este sería el primero set selected index vamos a hacer lo siguiente cliente id y le vamos a decir cargar direcciones el cliente id claro que esto no es necesario si hay clientes que pasa si no hay clientes cuando no hayan clientes a ver por el momento lo podemos dejar de esta manera y ya esta variable la llamamos cliente cliente id y podría ser de esta manera clientes.get el de la primera posición y aquí le decimos get id ya está ok entonces ejecutamos otra vez ejecutamos nuevamente aquí está la aplicación servicios gestiones y ya está estos serían los valores por defecto ok el siguiente paso consistirá que una vez se cargue esta ventana de servicios en esta sección aparezcan los registros de servicios esa es la tarea que tenemos pendiente listo entonces cerramos esto podemos hacer un commit un commit que diga selección de un cliente por defecto un problema hay ok están listo listo le doesn't es